... Que suena Ve de luces Habrá viuras aquí No creo que hay algo no ir aquí No creo que hay algo no ir aquí Aquí están todos los muchachos ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena? Aguambritos, ¿no? Aguambritos eran Aquí la señora no, 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 no vio Aurelio, ¿le viste? Sí, el Aurelio Cuántamente arrasada que también me gusta buscar a León No, 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 no una casa bonita ya son las 12? si ya van a ser las 11 y media y luego de la descripción si corto para las 12 esta es bonita esta parece que me gusta ponte diagonal así creo que si va a llegar a poner la mitad de grasa este es cierto y espera abre ya no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video